Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar viendo este video Esta ocasión lo que les presentare serán unos rayitos con gorra En nuestro modelo de la vez pasada que se puso en la cresta Enseguida les voy a presentar que es lo que vamos a utilizar Y les enseñaremos paso a paso como hacer esto Para este video lo que necesitaremos serán unos guantes para protección de tus manos Vamos a utilizar también un gancho del número 8 Hay tres números 6, 8 y 10 Entre más grande el número más chica la punta En este caso utilizaremos un intermedio Número 8 Utilizaremos también un peine El que guste Y una gorra de silicón Pueden utilizar reusables también si quieren Yo utilizo esta porque la puedes volver a reutilizar Y es muy cómoda, no se sale Ya que tenemos puesta la gorra comenzaremos a sacar cabellos en donde queramos hacer los rayos En este caso solamente es en el área de la cresta De esta manera Tiene que ser suave Si lo hacen fuerte será un proceso muy doloroso Con mucho cuidadito hasta que terminemos Miren aquí ya vacié lo que fue media onza de bicolorante Ahora vamos a aplicar el peroxido Aquí no importa mucho la cantidad Es depende de cómo se sientan cómodos con él Claro que el producto viene con sus especificaciones En este caso yo lo que haré Será dejar una mezcla Pues que esté como dicen rica para untar Que esté así tipo Como la pasta de dientes Algo así Este mezclamos muy bien Que no quede ningún grumo Y hacemos la aplicación No se voltea, no se cae Entonces ya nada más comenzaremos lo que es la aplicación El modelo es una capa de aluminio En este caso este decolorante trabaja muy bien en frío No es necesario que hagamos una aplicación de calor O lo pongamos en un gorro electric Así basta Y lo vamos a dejar como alrededor de 15 a 15 minutos Checamos como está Y ya veremos que más seguimos haciendo Miren aquí estamos checando 10 minutos después los rayitos Como pueden ver están de un color naranjita Amarillento Todas nos faltan algunos 15 minutos para que estén Volvemos a cerrar Y lo dejamos reposar los 15 minutos Miren como pueden ver aquí Ya está amarillito Es un amarillito Todavía le destella un poquito de naranja Tenemos que esperar unos otros 10 minutos Hasta que nos quede un amarillito paja Lo más claro posible Para poder darle ese efecto blanco Como pueden ver aquí Ya está un amarillo muy claro Un amarillito paja Como pueden ver aquí Ya lo que vamos a hacer Va a ser aplicarle el matizante Ahorita les enseño como se hace eso Y van a ver como cambia el color Aquí lo que aplique fue un 9A1 Que vendría siendo un 9A Con peroxido de 10 volúmenes Y lo que voy a hacer a continuación Será aplicar De manera homogénea Y todo el cabello Así hasta que termine lo vamos a masajear Después de esto cuando lleguemos al color deseado Lo que vamos a aplicar será shampoo Enjuagar bien y aplicar un acondicionador Para cerrar el polo Como pueden ver este es el color que quedó Nos quedó un Le tiramos mucho a blanco No lo levantamos hasta blanco por el daño del cabello El cabello ya tenía un poquito de proceso Entonces lo levantamos Lo más cercano a un tono 10 Que sería un 9A1 Ya les enseño unas fotos Para que vean bien aprecien bien el color que quedó Lo más cercano Están listos Enjuntos Enjuntos Gracias por ver el video.